Ya está grabando. ¿Cuál vas a cantar? No, no sé. Te lo tiro para que baile. No, no me sé esa. Está muy fácil. Hola, amigos. ¿Cómo están? Deja de vivirme. No te estoy viendo. Yo soy Mar Rodríguez o Marcita Rodríguez. Me puede decir como ustedes quieran. Bienvenidos a mi segundo video. No, todavía no puedes salir tú. ¡Fecha! Bueno, el día de hoy tengo dos invitados muy especiales que me van a ayudar a grabar este video. ¡Un aplauso! Tengo un mozo. Aparezcan en 3, 2, 1... ¡No! Se vio sus patas. Tienen que hacerlo como... Aparezcan en 3, 2, 1... ¿Qué show? ¿Qué rollo? Hola. Bueno, él es Chavita. Chiavita. Chiavita. Y ella es la Chuchi. Si podrán recordar en el otro video. No, no, no. Por favor, hazlo por mí. No lo cortes. Es muy buen contenido. Les voy a explicar la dinámica del video, ¿ok? Eh, ¿yo quería ese sombrero? No. ¿Sí? No. Yo lo pedí. Ok, amigos. Les voy a explicar a ustedes y a ustedes la dinámica de este video. La dinámica de este video. Bueno, el chiste es que les voy a hacer 15 preguntas. Y voy a tener aquí a un pulpito que se llama... Bueno, el chiste es que vamos a tener a Pulpi. Pásame a Pulpi. No, que no me he podido parar. No, ahora sí me voy a agarrar. Es que no. Voy a tener al pulpito aquí a las manos. Y el chiste es que les voy a hacer una pregunta. No me importa si se la saben los dos. Quien agarre primero el pulpo y haga la respuesta correcta, pues está bien. Si dice la respuesta incorrecta, el otro tiene oportunidad de contestar. Y si no, los dos bien. Y si no. Si ninguno de los dos contesta bien, pastelazo los dos. Porque aparte hay... Vas a terminar con pastel en la cara. Sí. No te vas a librar. Sí, pero eso no te vas a librar. ¿Yo? Sí. Ok. El chiste es que va a haber crema batida en sus caras si responden mal. Si responden mal. Ok. Primera pregunta. La primera pregunta está muy fácil. ¿Qué signo zodiacal soy? Sagitario. Segunda pregunta. Manos agarradas. Tengo agarradas, ¿eh? Yo también. Viaje ideal. No, ay, que se, 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 que se. Ah, sí. Vamos a mostrar. No, no responde. No responde. 1, 2, 3, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ahí va, tercera pregunta, tercera pregunta, manos atrás, manos atrás, esperen, ¿cuál es mi mayor miedo? Los elevadores, no mames, no, Chucky, te dijiste en el cabello, no Mariano, me he quedado, 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 Siguiente pregunta, agarra las manos, artista favorito, balcón, no tienes, Ay me has quedado, Mariano, no tienes mancha, si te pasas, me lo amarraste, tonta, Siguiente pregunta Nombre Nombre De mi primer perro, mío Es que siempre lo gana No, no, no Tienes 10 segundos Tortilla No, a él tiene que saber Si no, pues te lo sabe ¿Qué pedo? ¿Por qué? Porque si es tortilla Siguiente pregunta ¿Cuál es mi alergia? ¿El pasto? No tiene Ay no Ay no, no se valen los dos ¿No se valen los dos? Sí, dijimos no, a los dos no A los dos no ¿Quién se acercó más? ¡Tú, Mariano! ¡Ya voy! Pero sí Pero sí Ya, 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 ya Déjenme las manos rápido Sí, vamos Break para lavarnos Siguiente round Yo no ¿Qué talk tengo antes de dormir? Mover mucho los pies Y todo el cuerpo Mover mucho los pies No es así Ay yo no lo sé Dije que no Bueno, pero mi sombrerito No Mi sombrerito Despacito Ya Despacito Despacito Estuvo bien, ¿no? Siguiente pregunta ¿Cuál es la materia que más se me da? Tres No, son diez segundos Diez ¿Cuál es la materia que más se me da? ¿Cuál es la materia que más se me da? No 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 ¡Gracias por invitarme al video! ¡Me estoy extrañando! Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho y se hayan entretenido y se hayan divertido tanto como yo me divertí. ¡Nosotros lo decimos! ¡Cállate! Tanto como yo me divertí. Yo soy Mar Rodríguez y nos vemos en un próximo video. No, aguanta, no, no, no. Yo te había dicho que lo hicimos como de alguna forma especial. Yo soy Mar Rodríguez y nos vemos en un próximo video. ¡No, no, no! Yo soy Mar Rodríguez y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡No, no, no!